Meditación y reflexión Un espacio en el que Pedro Valencia quiere compartir con vosotros su comprensión sobre el Tao y el mundo fenoménico. Una perspectiva profunda cimentada sobre sus más de 40 años de indagación en prácticas energéticas y meditativas taoístas, budistas y advaitas que le fueron transmitidas en persona por grandes maestros de cada tradición. La conciencia y el ego El ego y la conciencia Vamos a imaginar que todos somos como las botellas Imaginaos que hay muchos tipos de botellas y además formas y colores Vamos a imaginar que esas botellas se llenan con agua de mar En el océano vamos llenando una botella y otra botella y así hasta llenar muchas A cada botella de agua le vamos a poner un corcho un tapón Ese es el ego La botella es el envase es el cuerpo El agua es la conciencia que todos tenemos dentro El tapón es el ego o la mente que nos está atrapando continuamente Dentro de ese agua Ignora que forma parte de un océano porque está tan tapada por el corcho que no deja que vuelva a su naturaleza Imaginad que todas esas botellas las lanzamos al mar Todas están flotando en el océano Cada una de ellas con su forma distinta su color distinto su tapón distinto Aunque el agua está dentro y flota en ese océano no son capaces de conectarse con esa fuente con ese mar Pero vamos a imaginar que la tempestad el viento los elementos impulsan olas muy grandes y esas olas muy grandes van acercando a esas botellas hacia las rocas cuando irrumpen con fuerza las olas contra las rocas las botellas se rompen Al romperse liberan su agua Y aunque cada envase se ha hecho trizas el agua se ha transformado en un océano Así por las ciudades por todos los lugares donde poblamos humanos animales formas que están compactadas y atrapan la esencia en un cuerpo somos como esas botellas que llevan su corcho sus pensamientos sus sensaciones todo este mundo fenoménico que nos va atrapando ese es el corcho que nosotros ponemos la sensación de la realidad que percibimos o de la identidad que ocupamos ese es nuestro corcho para que pueda impulsarnos ese océano hacia las rocas tendremos que destruir un poco la idea de lo que somos expandir la conciencia como expandimos esa conciencia siendo menos mente tratando de meditar todos los días un poco bajar la frecuencia de ondas mentales para poder acercarnos a la naturaleza de la cual procedemos todos que es ese conocimiento esa conciencia absoluta bueno en ese viaje estamos todos al descondicionar cada vez más los patrones de bucles que asaltan la mente y darnos cuenta de que no somos esos pensamientos esos pensamientos simplemente se van formando por los conceptos que vamos viendo y adquiriendo pero no somos eso indagando poco a poco nos damos cuenta de que es la conciencia lo que nos impulsa lo que en realidad es la esencia de todo bueno a ver si quitamos ese tapón poquito a poquito y somos capaces de mezclarnos en ese océano de sabiduría fundirnos en él y aunque viajemos por este mundo con un cuerpo intentamos al menos quitarle el tapón ya es algo y en el momento en que tengamos que trascender esta vida y este cuerpo tenga que desaparecer podamos fundirnos en ese mar de nuevo en esa macro conciencia y entrar en ese entendimiento mientras tanto vamos experimentando vamos practicando y vamos observando conciencia Gracias por ver el video